Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Volvemos a la zona de playa, volvemos a la zona de las palmeras ya Nos despedimos de los videitos en Sevilla, he disfrutado mucho y me ha gustado mucho, mucho, mucho Sevilla La verdad no me esperaba que fuese tan bonito y tan agradable estar por ahí Pero, lo siento mucho, no hay nada tan agradable como la playa, como las palmeras, el solecito directo Pero, con la brisa marina, que no es el mismo calor que el que hacía en Sevilla Aquí se está fresquito, a pesar de que haga bastante calor Se está bastante guay por esa brisa que viene del mar, que te refresca Mientras el sol te está calentando y ahí, eso mola muchísimo Pero bueno, eso no es lo que venía a decir el día de hoy El día de hoy tengo dos cosas que decir Uno, quedan dos días para que acabe el evento de agua Quiero sacar algo de las cositas nuevas Lapra Shiny disfrazado, Binacle Shiny O, algo que todavía no he conseguido, como Star You Shiny, por ejemplo Y luego, mañana, que es cuando publicaré este vídeo Me van a sacar una muela del juicio, me van a sacar un diente Y es un poco complicada la extracción Así que probablemente voy a estar unos días bastante malos Sin poder hablar, sin poder comer mucho, todo líquido Así que, no sé cuántos días puede que esté sin poder subir vídeos barra directos Esperemos, crucemos los dedos, dejar un like para apoyarme Para que sean pocos y podamos volver a traer vídeos y directos lo más rápido posible Una vez dicho todo esto Vamos a abrir el Pokémon GO Que tengo ya tres investigaciones cogidas Me falta pillar Pokémon de agua Y damos caña, a ver si hoy sacamos algo potente Casi se me olvida que cuando subimos a nivel 48 Que no hace tanto de eso Me dieron una investigación especial Y ya tengo la primera fase completada Así que vamos a hablar con el profesor Willow Que ya no recuerdo qué decía Y vamos a ver si podemos seguir avanzando bastante en esta investigación No sé ni siquiera qué tan larga es Hola ahí Petit Veo que has estado trabajando tan duro como siempre Últimamente hemos pasado mucho tiempo remunerando el pasado La verdad es que con el tema del Safari bastante Creo que es importante acordarte de tus logros de vez en cuando Especialmente cuando has llegado tan lejos Un momento importante para muchos entrenadores Es su primera victoria en combat Es un sentimiento inolvidable Que viene acompañado de una oleada de orgullo Hacia el Pokémon que hizo posible la victoria Y tú David Seguro que tienes algunas historias de combates épicos Para compartir con tus compañeros entrenadores En este próximo desafío Me gustaría centrarme en esas habilidades de combate Vale, esto diría que es lo que ya hice Que me pedía Raid sobre todo Vamos a pillar el Polvo Stellar Que nos da aquí casi 5000 Nos da 3 de reclutas Que también nos pedía derrotar reclutas Nos da 3 trozos Nos da un poquito de experiencia Y qué Pokémon nos darán aquí Por llegar a nivel 48 Que no es cosa pequeña Así que vamos a ver si nos da algún Pokémon bastante potente En plan, nivel 48 Empezó a ser ya un nivel considerable Un poquito más de Polvo Stellar Un poquito más de experiencia Y el Pokémon que va a ser Vamos Que me nos das aquí Un Golet Oye, pues no está mal A día de hoy sigue siendo bastante raro Quizás en un futuro Cuando vosotros Los que todavía estáis empezando Y lleguéis a nivel 48 Tal vez el Golet ya no es tan raro Aunque tal vez En un futuro Cuando lo podáis hacer Ya tendrá Shiny Ahora mismo no tiene Shiny Así que no había mucho No había mucho que rascar aquí Más allá de que salga bueno de Yuves o no Vale, molaría que saliera bueno Eso sí Que no tengo No tengo Pero bueno Ni siquiera debo tener 93 o 96 Y voy a seguir sin tenerlo Bastante malo el Golet Vamos a ver qué me pide ahora Porque estas investigaciones Suelen ser bastante largas Indudablemente tienes algunos Pokémon poderosos Qué bien lo has entrenado Quería ver cómo habían progresado tus habilidades de combate Así que he consultado con Candela Para ver qué pasaba Me alegra informarte de que ella está tan orgullosa como yo Para este próximo desafío Sugirió que te enfrentaras a algunos de sus rivales más difíciles El Tingo Rocket y sus líderes Los líderes del Tingo Rocket pueden ser intimidantes Pero lo que Candela me pidió Que te diera un poco de orientación adicional Dijo que en combate debes enfrentarte a tus rivales Con la cabeza fría Pokémon fuertes Y un corazón lleno de pasión A ver Hemos enfrentado a los líderes un millón de veces Tampoco te enrolles Con eso en mente Creo que es hora de que salgas Y pongas a par de tus habilidades Vale ¿Qué nos pide entonces? Derrotar a un líder 14 veces ¡Wow! Son bastantes Conseguir 48 carabelos Con tu compañero O sea Mínimo hacer 48 kilómetros Que pena no haber hecho esto En Sevilla Que caminé un montón Y capturar 500 Pokémon Bueno amigos Pues claramente Esta fase Ya la conseguiremos completar Otro día ¿Vale? Hoy vamos a proseguir Con las misiones de campo Que ya me quedan Me quedan poquitos Pokémon de agua Por conseguir Y vamos a ver si conseguimos Un Binacle Un Lapras O Staryu Que de momento no veo Ninguno en el cerca No sé qué está pasando Pero el spawn Está siendo tremendamente decepcionante Casi no está saliendo ningún Pokémon Vamos a darle al líder Que como me han dado tantos Trozos de radar Pues se me ha hecho un radar Y acabo de notar a arlo Vamos a ver si nos da Shiny de Execute No No va a ser Shiny de Execute oscuro Y lo que os digo Estoy flipando con el spawn O sea No es que no salgan Pokémon A lo mejor Yo que sé Del evento Y salgan panseas Que también Sino que me salen Pokémon A cuenta gotas Un Pokémon ahora Un Pokémon ahora Del incienso Que por suerte llevo incienso No sé No entiendo qué ha pasado Porque aquí antes salían más Pokémon O sea He vuelto de Sevilla Y de la nada La zona no me quiere O sea No está saliendo casi nada Mira ahora Ahora que me he saltado Algunos Pokémon Mirad por aquí Tenemos ¿Qué? Tres, cuatro Pokémon Un Timpole El Magical en el incienso Y un Goldeen O sea Muy poco spawn Muy poco spawn No sé si en vuestras zonas También está saliendo Menos spawn ahora No sé si es algo Por el doble de caramelos Que han quitado un poquito De spawn Para que la gente No forme tantos caramelos No sé Un poquito raro Mira que aquí Empiezan a salir más Bien Bien Es quejarme Y salen las cosas Luego dicen David ¿Por qué te quejas tanto? Pero es que cuando me quejo Empiezan a salir cosas Vamos a ver Los dos binacles Que tengo de investigación Primer binacle Que no va a ser Shiny 384 Y segundo binacle Vamos allá Segundo binacle Vamos, 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 vamos Tampoco va a ser Shiny 396 No sé cuál es el 100 Voy a pillar el de 396 Y ahora voy a ponerme a farmear Todo esto que hay por aquí Porque vamos a poder completar La misióncita de Lapras Que he cogido por mi barrio Y a ver qué pasa con ese Lapras Estoy buscando también Rides buenas de Lapras O de Rockraft por hacer Pero no hay ninguna Por aquí cerca Todo está muy lejos Oye, el binacle no está mal Si llega a 400 Significa que va a ser Bastante bueno Si llega a 400 Va a ser bastante bueno Y Starius Que también lo buscaba No he encontrado Ni uno Ni un Starius Así que bueno Vamos a empezar un poquito Flojos A ver si terminamos De mejor manera Pues vamos allá Ya tengo por aquí La investigación de Lapras Y también una de hacer foto A un Pokémon salvaje Que da Yarma Digo bueno A veces sale Shiny y Yarma Prefiero Lapras Así que vamos a darle 3 2 1 Y No No va a ser Shiny 1106 También es bastante malo De 1106 el Lapras Así que nada Otro Lapras más Que me voy a llevar Pues para la colección De Lapras con Lacito Para luego intercambiarlos Intentar sacar un 100 de intercambio Pero Shiny Shiny no Ahora si que empieza A picar el sol Ya bastante El aire ya empieza A ser muy caliente Ya la brisa del mar No está ayudando demasiado Y bueno Tenemos Raid de Rockraft Tenemos Raid del Perrete No ha salido de Lapras Pero no me quejo Si me sale un Perrete azul Así que Vamos a intentarlo 3 2 1 Perrete No No va a ser Shiny El Rockraft Tampoco tiene pinta De ser muy bueno Y en la zona En la que he venido Ahora si que había Un poquito de Spawn He podido pillar Mi primer Binacle He podido pillar Mi primera Staryu Y eso Después de llevar Ya más de una hora Jugando Y desde que hemos Hecho la investigación Llevo más de Pues 50 Pokémon Mira 48 Bueno Está siendo el Spawn Todavía un poquito suave Pero aquí ya empieza A estar mejor Incluso tenemos Un pedazo de Giara 2 Que no va a ser Shiny Pero bueno Pequeña épica Que tenemos por aquí Vamos a hacer un rápido Shiny Check Ya que estamos A los posibles Shinies Porque hay Más de uno interesante Como Goldeen Que me falta un Shiny Creo para completar la familia También Bueno Los demás creo que ya está Cada Tentacool Ya tengo creo que Dos o tres Carbaña es el que más tengo Del evento de agua Con diferentes Slowpoke Slowpoke sí que es verdad Que me haría falta un Shiny más Slowpoke sí que me haría falta uno O incluso dos Ya que tiene Dos evoluciones diferentes Carbaña es el que menos me interesa Y luego que salgan Surskit De verdad me sigue dando Bastante rabia Porque es que no sirve para nada El pobre Surskit Y otro que me interesa mucho Es el Timpole Que tampoco va a ser Shiny Venga vamos a seguir Todavía me queda un buen trecho Eso sí No hay nada de sombra por aquí Así que me va a tocar Sufrir el sol Pero tal vez Conseguimos Algo épico Que nos dé una buena recompensa No me había dado cuenta Pero la investigación De nivel 48 De hecho no me ha dado Tres componentes de radar Sino que me ha dado Tres radares Me ha dado tres radares Porque acabo de encontrar A Sierra Y no he hecho Ni un solo recluta Así que genial No había caído en eso Vamos a ver si sacamos Shiny oscuro Y oye Ahora estoy mucho más contento Después de que Por llegar a nivel 48 Y hacer un poquito La primera parte De la investigación Me hayan regalado Tres pedazos De radares Rocket Ahí sí que Te agradecen un poco más El llegar a nivel 48 Bien Niantic Muchísimo mejor así Muchísimo mejor así Aparte de que ya habéis visto Que luego En cuanto completemos Esta investigación Que nos queda un buen trecho Pero bueno En cuanto la hagamos También nos van a dar Algún pase premium Si no recuerdo mal Ahí estamos Tres pases premiums Así que bien Poco a poco Estoy viendo mejores recompensas Por haber llegado hasta aquí Vamos a seguir Ahora mismo Estamos en época ya De muchísimo calor Pero aún así Todavía no hay época De turistas Hay muy poca gente Y se puede apreciar Lo grande que es la playa Lo bonita que está Pero amigos De aquí nada Esto va a estar repleto Repleto de gente Pero también os digo Que es complicado Venir aquí a jugar Porque te mueres de calor En fin Sigamos Que todavía no me ha salido nada Por aquí seguimos Tercer líder Gastando esos tres radares Gratuitos Que nos han dado maravillosos Y vamos a darle A otro Drowsy más Que tampoco va a ser Shiny Por suerte ya tengo uno Pero me hubiese gustado Tener Drowsy Y también el Hypno Y tener ya los dos También tengo el 100% oscuro Sierra No sé por qué Es la que me sale más veces ¿Qué líder os sale más a vosotros? Cliff Arlo Sierra Ya os digo A mi Sierra Siempre me sale mucho El Drowsy No va a ser de gran cosa Y vamos a ver Si alguno de estos Posibles Shiny Mirar que estamos en evento de agua Y el que más me interesa Es el Lidleo Que me falta uno De todos los que hay aquí Me da que no va a ser Shiny Lidleo Y el Slowpoke tal vez Tampoco Parece que estamos En uno de esos días Que por mucho que farmees Por mucho que intentes No te vas a llevar nada Pero Tal vez Si nos llevamos algo Tres investigaciones interesantes Binacle Lapras Que tengo por aquí Tres últimas oportunidades Para llevarnos algo decente En el día de hoy Si no Día muy light Día de paseo Y poco más Y farmear polvos telares Y caramelos Que eso siempre Vamos a darle al primero Que debería ser el Binacle No va a ser Shiny El Binacle 380 Bastante malo Vamos a darle ahora Los dos Lapras Con Lacito Primer Lapras Con Lacito No Shiny 1098 También muy malo También lo guardamos Y Último Lapras Con Lacito Tres Dos Uno Vamos Lapras Con Lacito Nada No va a ser Shiny 1113 Está bastante mejor Pero sigue sin ser Muy bueno Ese Lapras Lo he dicho gente Yo me he venido aquí A la playita A ver si me daba suerte Y siempre que vengo A Pinidad Me llevo algo Mucho solecito Buen paseo Pero hoy No nos llevamos Nada de nada Bastante F Hemos hecho lo que hemos podido Al menos nos hemos llevado Esa investigación Y tres radares gratis Que Bueno Pues he intentado sacar También los Shinies oscuros No os empezan en cosas Dejar un like Por esos días que salís Y no sacáis nada Suscribiros Activar la campanita Para más vídeos Esperemos que al siguiente Si consigamos algo Y nos vemos En el próximo Vídeo